10 datos curiosos que no sabías Bienvenidos nuevamente a otro episodio de 10 datos curiosos que no sabías. En este quinto episodio hablaremos de el mejor amigo del hombre, los perros. 1. En el 2015, científicos de Japón hicieron un estudio que demostró que en el intercambio de miradas entre los perros y sus amos provocaba un pico mutuo de oxitocina, la llamada hormona del amor. Es lo mismo que sucede cuando una madre y su bebé se miran. 2. El perro más antiguo del mundo es el Basenji. Según un estudio científico que compara análisis genómicos de 161 razas de perros actuales, se estima que sus orígenes empiezan en el continente africano en el Congo, donde fueron utilizados para la caza y el rastreo de presas. 3. El galgo inglés es considerado como el perro más rápido del mundo en carrera corta. El galgo inglés proviene del hebrel hispano y mediante cruces se ha convertido en un magnífico y atlético animal. Puede alcanzar hasta 63 kilómetros por hora. 4. La raza más grande es el perro bollero junto con el mastín del Pirineo y es muy próximo al gran bollero suizo. Desciende del extinto mastín de los Alpes, que se mezcló con otras razas como el Dogo del Tíbet, el Terranova y el Gran Danés. Tiene una altura promedio de 80 a 90 centímetros. Pero el perro más grande registrado fue un gran danés llamado Zeus, que murió en el 2014 a la edad de 5 años. Alcanzó hasta 111.8 centímetros de altura y pesaba 70.3 kilos. 5. Las razas más inteligentes son Border Collie, Caniche, Pastor Alemán, Doberman, Pastor de Shetland, Labrador Retriever, Papillon, Rottweiler y Australian Cattle Dog. 6. El perro más caro del mundo es el mastín tibetano. Es originario del Tíbet y su precio en el mercado por uno de estos cachorros puede oscilar entre los 4,500 euros y 8,000 euros. Esta raza ha sido utilizada como perro guardián en la mayoría de los lugares del mundo. 7. Una de las razas más pequeñas del mundo es el Yorkshire Terrier. No mide más de 25 centímetros. No se sabe a ciencia cierta si esta raza desciende del Pinscher Miniatura o del Chihuahua. Pero lo cierto es que es una de las razas más pequeñas del mundo. Suele pesar entre 2 y 3.5 kilos y no mide nunca más de 23 centímetros. 8. La raza más longeva que existe es el perro Chihuahua. Atrevidos e inteligentes, estos pequeños peludos pueden llegar a vivir hasta los 20 años. Aunque el título oficial de perro más viejo del mundo está en manos de un perro australiano llamado Bluey, que murió en 1939 con 29 años. 9. Una investigación científica comprueba la razón de la tierna mirada de los perros. A lo largo de miles de años de domesticación canina, las personas se inclinaron por animales que tuvieran esa expresión de tristeza en los ojos, y eso alentó al desarrollo del músculo facial que la permite. Los perros utilizan ese músculo para levantar la ceja y crear una expresión similar a la de los bebés. Ese músculo es prácticamente inexistente en sus ancestros los lobos. 10. Existen 343 razas caninas reconocidas en el planeta, pero su número podría ser mayor, según los científicos. Grupo 1. Perros de pastor y bolleros. Grupo 2. Perros pincher y schnauzer, molosoides pastores de montaña y bolleros suizos. Grupo 3. Terriers. Grupo 4. Teckles. Grupo 5. Perros tipo spitz y llamados de tipo primitivo. Grupo 6. Perros abuesos y rastreadores. Grupo 7. Pointers y setters. Grupo 8. Perros cazadores y de agua. Grupo 9. Perros de compañía y toys. Grupo 10. Lebreles como el galgo. Quisiéramos finalizar este episodio con 10 beneficios de tener un perro como mascota. 1. Ayuda a las personas con depresión. 2. Te ayuda a hacer ejercicio. 3. Te ayuda a tener una vida social más activa. 4. Es una excelente herramienta terapéutica. 5. Ayuda a una mejor salud cardiovascular. No solo porque te permita hacer ejercicio, sino también porque simplemente por acariciar a un perro, reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. 6. Estarás menos estresado. 7. Te hace más feliz. 8. Te hace resistente a las alergias. 9. Te sentirás más seguro. 10. Te hace responsable. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro episodio semanal de 10 datos curiosos que no sabías. Esperamos que este episodio te haya gustado. No olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal simplemente dándole click a la campanita para que no te pierdas ningún episodio de 10 datos curiosos que no sabías. Como un especial, no dejes de ver el subepisodio de 10 datos curiosos que no sabías de los perros de caricatura más famosos, que puedes ver al final de este video dándole click aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.